Nuestro candidato a la presidencia municipal, Isaac Janix. Primero agradecerle su presencia a todos los medios de comunicación que hoy nos une a esta rueda de prensa. Sin más preámbulo, me gustaría dar las palabras al que va a ser hoy nuestro candidato a la presidencia municipal, Isaac. Por favor. Gracias, Cristian. Pues muchas gracias a los medios de comunicación por el día de hoy estar con nosotros. Es muy importante para los benitojuarenses la información que el día de hoy vamos a dar. Además que estaremos haciendo esta dinámica de cada viernes, tener la oportunidad de platicar con ustedes en una rueda de prensa. El día de ayer nosotros acudimos a la notaría pública número 93 y firmamos un compromiso, un compromiso notariado en donde nos estamos nosotros informando a la ciudadanía que en caso de que nos favorezca el voto el día 6 de junio, nosotros nos estamos comprometiendo a quedarnos los tres años de gobierno en la presidencia municipal. ¿Por qué es importante que los candidatos y las candidatas hagan este mismo ejercicio? Porque muchos ya están pensando en la gubernatura en el 2022. Muchos están viendo este año como un puente político para fines personales o fines de sus partidos. No podemos estar en la calle firmando compromisos como algunas candidatas diciendo que vamos a cambiar esto y lo otro cuando durante tres años no lo hicieron y sobre todo están ya planeando lo que van a hacer para el 2022. Si las y los candidatos que están el día de hoy buscando la presidencia municipal le quieren hablar claro a la ciudadanía y le quieren decir sus verdaderas intenciones, con mucho gusto los esperamos para que firmen este mismo compromiso y estamos nosotros dispuestos incluso a que de nuestras prerrogativas pagamos este acto que cuesta 12 mil pesos en una notaría. Es muy importante que los ciudadanos no sean engañados de nuevo porque los benitojuarenses nos merecemos un presidente municipal 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No alguien que se vaya a quedar unos meses para luego dejar a un suplente e irse por otro puesto político porque la coyuntura que se está dando en el 2021-2022 es histórica y muchos políticos y muchos que simplemente están participando el día de hoy lo único que quieren es ver esta elección como un puente para fines personales lo cual no es justo para nosotros los cancunenses. Entonces, en este documento que firmamos el día de ayer estamos aprovechando pues todo el alcance que tienen ustedes como medios de comunicación para que se sumen las personas que están buscando la presidencia municipal y le hablen claro a la ciudadanía. De no hacerlo, simplemente estaremos viendo sus intenciones reales. De no ir a firmar este documento, estaremos viendo puros engaños durante esta campaña prometiendo cosas que no van a cumplir ellos porque sus intenciones van a ser otras. Entonces, invitamos a todas y a todos los candidatos a que se sumen a este ejercicio y sobre todo a aquellos que ya están en calles y avenidas y colonias prometiendo, haciendo compromisos hasta firmados. No ante un notario, lógicamente, porque a eso no se atreven, pero sí engañando a la gente, dándole a tole con el dedo y sobre todo esos que ya están ahorita en el ejercicio de gobierno que desafortunadamente no le cumplieron dos años y medio. ¿Y por qué digo que no le cumplieron? Porque los niveles de inseguridad que estamos viviendo son históricamente negativos. Es increíble como todavía esta semana hasta carros bomba tenemos feminicidios ejecutados, robos en casa habitación, robos en comercio, robos a transeúntes. Y es increíble como nosotros no podemos, como se atreven a pedirnos de nuevo el voto cuando no han cumplido su trabajo cabalmente. Entonces, esto es lo que yo quería el día de hoy, comunicar algo que nosotros hicimos de manera oficial y notariado para que no quede nada más en el aire. Nos vamos a comprometer a que si el 6 de junio nos beneficia el voto, nos vamos a concentrar al 100% en Berito Juárez, que es nuestra prioridad y son los compromisos que estamos haciendo en las calles y avenidas. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión en relación con esto de no renunciar cuando está siendo ese regidor, renunció en algunas ocasiones? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión y firmar ante notario público este compromiso? Nunca he renunciado a una regiduría, son puestos irrenunciables. Ajá, bueno, ¿te pidió licencia? Claro, pedí licencia para ir a un puesto de Secretaría General, lo cual cuando regresé seguí siendo regidor. Ok, ¿y ahorita qué le hizo cambiar de opinión? No he cambiado de opinión, estamos hablando de un compromiso que cuando ganemos la presidencia municipal no estaremos buscando la gubernatura en el 2022. Y eso es lo que creo que nos merecemos todos los benitojuarenses, que no nos quieran dar a tole con el dedo, de estar buscando puestos de mayor alcance cuando esos son fines personales y no los que la ciudadanía realmente merece y se les está diciendo en esta campaña. ¿Y si no le favorece el voto? Si no le favorece el voto, pues este compromiso no tiene validez, pero sí es importante que los que vayan atreverse a firmar este compromiso, lo hagan notariado, porque pues todos tenemos aspiraciones. Si los candidatos, los siete que somos candidatos, queremos hablarle de frente a la ciudadanía, pues vamos a firmar un compromiso de trabajo en pro de la ciudadanía y no en pro de los fines personales que ya tienen algunas candidatas y algunos candidatos. Esa Yanix, buenos días. Buenos días. ¿No estás haciendo un documento en la cual tú como regidor independiente? La cual, tú como regidor independiente, usted es candidato elegido por independiente de Bajo Fuerza México. Obviamente este documento lo vas a meter a un ingreso para que también sea un seguimiento y que los que van a buscar las candidaturas a presidente se mantengan los tres años, los seis años a gobernador. Bueno, obviamente ya la reelección de la Constitución Política Mexicana fue violada. Lo sabes. Digo, porque de alguna manera, de esta parte, tú tratas de buscar la manera de llamar la atención a la ciudadanía este tipo de mensaje. Eso es tu opinión personal. Yo no estoy tratando... Sí, correcto. No estoy llamando la atención. Estoy haciendo un compromiso con la ciudadanía de que soy claro y transparente con mis objetivos, con mis metas y con lo que voy y digo en todas las colonias. Yo no voy a ser una persona que como me vi beneficiado y gano Cancún el 6 de junio, porque sabemos Cancún que representa electoralmente, pues cualquiera podría decir pues me voy por la gubernatura en el 2022 porque ya tengo la mitad de los votos del Estado. Eso sería mentir a la gente. Eso sería decir voy a usar estas elecciones como un puente para que entonces apenas yo gane la presidencia me voy a la gubernatura. Y todo lo que entonces yo dije durante una campaña que es la que estamos ahorita, pues sería mentiras porque no podría hacerlo. Si te estoy prometiendo que le voy a dar un apoyo a los adultos mayores, pues ¿cómo lo voy a lograr si en cuatro meses ya estoy en campaña y estoy dejando a alguien? Lo que queremos es que la gente que está participando le hable claro a la ciudadanía. Si vas a quedarte y a cumplir tus compromisos o simplemente nos vas a usar con tu voto para que entonces políticamente tú puedas aspirar a la gubernatura. Entonces el que quiera realmente ser transparente con la gente, que firme este compromiso que es notariado y luego que haga sus diferentes compromisos de palabra en las diferentes colonias de Cancún. Bueno, hemos realizado una investigación en donde pues hay páginas apócrifas donde están realizando pagos de miles de pesos. En especial hay una donde apenas se creó hace dos, tres semanas y se le ha invertido casi 45 mil pesos en publicidad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Ya implementaste alguna denuncia o qué vas a hacer? Mira, la verdad es que hasta que exista al revés una denuncia en contra de nosotros real pues estaremos nosotros respondiendo. Yo creo que es muy claro que los 120 millones de comunicación social que se le destinaron este año a hablar bien de la alcaldesa y de las acciones pues desafortunadamente están gastándose en lo que bien dices, guerra sucia. No vamos a caer en provocaciones. Nosotros vamos a seguir nuestro trabajo que lo tenemos muy claro cuál es el objetivo y en un momento dado pues si hay algo que sí se deba atender de manera legal pues lo haremos. Sin embargo, es algo en lo que estamos acostumbrados desde el día uno que fuimos oposición de este gobierno. Gracias. En estos casos, César Yáñez, tú hiciste una declaración en el que tú te has mencionado con relación al tema de Aníban, Magaña y tú hiciste un video donde tú te conoces haber conocido a este personaje que fue detenido. Yo reconocí a Aníbal. ¿Permina la pregunta? Permíteme. Sí. Ahorita me respondes. Obviamente, Aníbal, que es un título de la administración organizada desde que Felipe Calderón mucho por la administración tuvo mucha gente huerta. Sí. Las mataron. Y obviamente, para poder estar ingresando para una cuestión de candidatos, pues debes hablar con la verdad. Claro. con mucho gusto. ¿Sabes, Fueres, que cuando uno solo conocerlo y continuamente ser amigo, pues es porque entras a un tema de la administración organizada? ¿No se hace? No, o sea, si tú afirmas el día de hoy que tiene vínculos, te invito a que lo denuncies, porque si sabes que tiene vínculos... Tú lo estás reconociendo. No, yo estoy reconociendo que lo conozco. Tú lo estás reconociendo. Que lo conozco, te lo repito, si me permites ahora responderte, ¿verdad? Me permite responder o si quieres, con mucho gusto te sigo escuchando. Sí. Tú estás diciendo que tiene vínculos, yo reconocí en el video que tú mencionas que lo conozco, claro que lo conozco, como conozco a usted y conozco a mucha gente. Si usted dice que tiene vínculos, lo invito a que lo denuncie, porque entonces, si no, estaremos cayendo en el juego de la guerra sucia, que por un videíto, pues ya empezamos nosotros a especular al respecto. Pero lo que quiero regresar es lo más importante que el día de hoy nos atañe. Es importante que todas las candidatas y los candidatos le hablen claro a la gente. Los invito, espero que en la próxima rueda de prensa que tendremos a las 8 de la mañana, el próximo viernes, ya se hayan sumado una candidata, un candidato, para que entonces podamos llegar con la frente en alto a todas las colonias de esta ciudad y decirle qué es lo que realmente queremos. ¿Candidato? Le voy a hacer una pregunta. Claro. No será. Bueno, este candado que está, cada vez un candado a los demás candidatos, ¿será que a lo mejor usted ya siente la elección perdida y por eso quiere evitar que algún candidato de los que están contendiendo pueda llegar a la gubernatura o no llegar a la gubernatura, sino ser candidato a la gubernatura? No, al contrario. Creo que nos sentimos tan seguros de cómo vamos que podemos decirle a la gente cuál es nuestra verdadera intención. Quien realmente tiene que tener miedo de firmar esto es quien no sepa claramente cuál es el objetivo de ganar esta elección. Aquí no estamos pensando nosotros si vamos bien o mal en las encuestas. Aquí es vamos a hablarle claro a la gente. Vamos a dejarnos de discursos que simplemente se hacen en las colonias pero cuando hay un papelito le tienen miedo. Entonces yo sí estoy muy motivado por cómo vamos en las elecciones pero yo no, yo tengo los pies en la tierra. Yo no voy a ser una persona que si gano las elecciones este 6 de junio me voy a ir a una gubernatura porque no conozco el Estado al completo y sería pues una situación de cinismo mandar a un candidato o candidata a otra parte del Estado como lo sabemos que hay como diputadas y diputados cuando ni siquiera conocen esos diferentes municipios. Yo estoy muy claro en lo que quiero y sí exijo mediante esta rueda de prensa que los candidatos y las candidatas le hablen claro a la gente y se sumen a este documento que firmamos y esperemos que así sea. Gracias. Gracias. ¿De qué notario fue firmado el documento? Notaría 93 Jorge Julián Pereira Escudero. ¿Todos los candidatos deben de ir en dado caso que quieran hacer eso? ¿Quién quiere esa notaría? No, pueden ir a donde ellos deseen. Lo importante es que lo hagan de manera oficial para que tengan la calidad moral para seguir haciendo campaña. No, la pregunta no era por otra cosa sino, digo, a Andrés Manuel se le perdió el documento que dijo que no se iba a reelegir. No aparece la fe de hecho donde dijo que no se iba a reelegir. ¿Tú y López se va a perder? No, no. Aquí está. Por eso lo hicimos público para que no haya tema de... ¿No haya forma de resguardarlo en algún lado? Pues en la misma notaría. Ya está, ya está y con mucho gusto le damos una copia a cada uno de ustedes. El notario público mejor que el Estado de México no ha aparecido. Es verdad, es así, es así. Pero bueno, yo la verdad es que en esos temas federales no me meto. Hay mucho tema por hacer aquí en el municipio. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco el espacio y bueno, aquí estaremos el próximo viernes también a las 8 de la mañana. Les agradezco. Ya escucharon al candidato.